En el marco de un acto, este lunes la directora de la Regional 07 de Educación juramentó a nuevas directoras distritales pertenecientes a esta regional, quienes luego de ser posesionadas, dieron a conocer sus expectativas ante la nueva posición. Uno a uno, trabajar en equipo. Llevo una ventaja porque tengo varios años con ese equipo. Somos una familia, somos un equipo de trabajo, trabajamos como las hormiguitas, unidas y con un propósito. Entonces la expectativa es, tengo muchos proyectos, socializarlo con ese equipo y salir adelante. Y contar con todos ustedes también. Seguir con la implementación del trabajo en equipo, que es esencial para lograr las metas y lograr lo que todos queremos, aprendizajes de calidad en los centros educativos. Bueno, tenemos muchas expectativas y sabes tú que tengo un peso grande encima, saliendo de aquí una persona como Mariel Santos, que ha dejado un legado y gracias a Dios que la tenemos en la regional, ¿verdad?, para que de ahí también nos siga ella animando y dándonos pautas también para enriquecer nuestra labor aquí. Bueno, tenemos una nueva renovación en esta etapa de este proceso. Vamos a ver cuáles son las instrucciones del ministro, de la directora regional y a partir de ahí, entonces, iniciaremos esta nueva etapa cumpliendo lo que está establecido en la Ley 6697, en la Constitución de la República y en todas las normativas del sistema educativo dominicano. Recordamos en el día de ayer en el Ministerio de Educación Andrés Navarro, durante todos los nuevos funcionarios, lo que ha sido calificado de traición por la ADP, por un acuerdo existente entre ambas entidades. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.